Ok, continuemos Si no tengo sable de luz, perfecto Vamos por la derecha Ay, marica Ay Ah, era solo para eso Es el templo Jedi Fue hace tiempo Pero si Lo recuerdo Todo Jedi viene aquí de niño Como si era Cuando existían los Jedi Ok, eso no lo sabía Hay un modo que pasar por ahí Tendré cuidado con el hielo Ok Ah, ok Esta es la peor ventisca que haya visto La tormenta El templo Todo está conectado de cierto modo ¿Y lo vamos a hacer? No, no, no Salón de la reunión. Hola, baby. Excelente. Esa solía ser hermosa. El calor es agradable. Eso Ay, es chito, nene O el gato en cima mío Recuerdo este lugar El maestro ayuda derretió esa puerta para entrar a las cuevas No con la fuerza Con ese cristal La luz pasó a través de él y condujo su calor Apuesto que podemos hacerlo Ok El cristal intensifica el calor de la luz exterior Debemos colocarlo en la posición correcta Luego abrir la ventana que está frente a la cascada Ok Tengo que pensar... ¿Qué onda, niñi? ¿Qué onda? Ahí derretí algo. 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 Ahí derretí algo debajo del agua. Ahí derretí algo. Ahí derretí algo. Ahí derretí algo. Todo saldrá bien. Ojalá resista. Ahí derretí algo. 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 No. Ahí derretí algo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es eso? 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 Ahí está. ¿Puedo ver cómo brilla? ¿Qué es eso? 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 Está por aquí Puedo sentirla Ya casi nos vamos Lo prometo Eso No tenías el respirador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que es Ese es el que dice salve a pez Ese es el que dice salve a pez No 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 El fracaso no es el fin amigo Eso es Eso es amigo Llegó el momento Tal vez sea lo último que vean de mi Puedo sentir la destrucción de la orden jedi sobre nosotros No El fracaso no es el fin Es una parte necesaria del camino Ahí La esperanza pervivirá en aquellos Que continúan luchando Como tú, Viviwan Creo que hallarás a alguien igual de valiente Y persistente como lo has sido Los ayudarás Igual que a mí Pero tu memoria Pero tu memoria Se perderá por completo ¿Seguro que quieres hacerlo? Iniciando cifrado total de memoria Solo con una conexión fiable tus recuerdos se podrán restaurar Yo confío en ti Como siempre Como siempre Y confío en quien elijas Para reemplazarme Adiós Viejo amigo Oh Que pesar Tus recuerdos Los arriesgaste por mí Au, au Si Si Yo también confío en ti amigo A ver Controlate Si, tienes razón Aún hay oportunidad Como siempre O sea No 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 Amarillo Naranja Morado Azul Azul claro Morado Como para cambiar Ed no por favor Morado Cool Ay decimos que lo pusiera a dos manos Eso hijueputa Ah pero solo... Era demasiado bueno para ser verdad Bueno Sé cauteloso Padawan Tú no eliges al cristal Él te elige a ti No por favor Ed no por favor Ed no por favor Ed no por favor No por favor No por favor Es para morado ya es muy chimba ¿Para qué? ¡No puedo dar en el blanco! Bien. Unidad hostil, alistada. Disparo crítico. Daño, sufrido. Chegai, interior. Quédate, quieto. Resistencia, trivial. Ahí. No. No. Regresa de enfrentamiento. Toma el proceso. Cargando. Otro. Otro. Integridad en riesgo. Incompetente. No. 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 ¡Eso! ¿Estás bien? No, me detectaron Eso no es todo, extraen cristales, Kyber Caminan, listos para despegar ¡Au! ¡Tú! ¡Espero que eso haya venido! ¡Apírate aquí vivo! ¡Uno me matará! ¡Apírate aquí vivo! 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 ¡Este era nuestro último artillero! ¡Cambio de formación! ¡Un buen golpe! ¡Apírate! 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 ¡No estén diseñados! ¡No estén diseñados! ¡No estén diseñados! ¡No vamos a detenerlo! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡Nuncia de la puta! ¡No! ¡No, no! ¡Sí! Recarga. Fuerza. Recarga. ¡Epa! ¡Buena! ¡Pero la tormenta ya se dio! ¡Pronto nos descubrirán! ¿Y si encubrimos la señal de la mantis? Ese truco solo funciona si no se lo esperan. Tengo otra idea. ¡Oh! ¿Había algo ahí dentro? Ok. Pensé que había cogido el camino que no era. Acabo de hackear su cifrado, interfiriendo sus transmisiones, pero serán restablecidas pronto. Ojalá esto nos dé algo de tiempo. Gracias. A Estorntroopers en todos lados. Ilumera nuestro planeta. No deben olvidarlo. ¡No! ¡No! ¡Qué raro! ¡Ya! ¡No! 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 Madre hijo de puta. Ya, el chable morado es el más chimba de todos. ¿Qué pasa de ti? ¿Estás loco, niño? Bien, y... Confiamos en ti, cerraré la nave. Ay, con orrea. Ay, hay una menos. Ven a chimbiar, perra. Ay. Muere. ¿Dónde vas? Solía soñar despierto en Braca sobre asaltar Coruscant con sobrevivientes del Consejo Jedi. En cambio, la esperanza de la Orden son un apostador, un Jedi caído y un Padagón fracasado. Un montón de perdedores. Dilo de nuevo. El único fiable es Bibi. Él dejó que Córdoba borrara sus recuerdos para quedarse y guiarnos. Pero ustedes están dispuestos a sacrificar todo. A continuar aunque eso sea imposible. El fracaso es parte del camino. Ahora lo entiendo. Gracias. A todos. Oye. ¿No había una gran nave estrellada en Sepo? Ay, creo que será Dathomir. Dathomir, ¿eh? Es hora de enfrentarlo. Sí. Estás listo para enfrentar tu pasado. Y que hay de ti, ¿no? No sé si algún día estaré lista. Sabes lo que se necesita para empezar a salir. Y eso me hace sentir orgullosa de mí. Sigo mi propio camino. Estoy aquí para ti si me necesitas. Ven aquí, muchachos. Estamos a punto de aterrizar. Así que no. Estaremos bien. Estaremos bien. Recupero una segunda tumba de Couget. Ok. Tengo que volver. Sí. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Gracias por ver el video.